James se va para el Arrayán de Qatar y todo el mundo cuestiona la decisión de James por prestigio no va a ser se va por dinero y resulta que por el otro lado la otra cara de la moneda palcado en 30 y cuantos minutos 23 minutos cuántos goles metió dos goles y dos goles y en un equipo pequeño un equipo que no es como de los grandes pero en donde él posiblemente va a hacer historia y en donde él mismo dice ese equipo le va a enseñar a él el libro hacer un mejor jugador una mejor persona si él dijo yo escuché el rayo de cano porque con ellos voy a seguir creciendo él no dijo llego a rayo de cano para hacerle un favor porque así lo mucha gente lo interpretó de esa manera tremendo favor para el equipo está pasando por un problema grave que los fanáticos están molestos con el presidente y en pleno plena bienvenida de falcao hubo un momento difícil hacia el presidente del equipo y sin embargo falcao aplacó la ira de los hinchas que me parece es como como ver un diablito y un ángel de cada lado como lo que tenemos aquí de ese lado de la mesa del lado izquierdo mío pero pero les digo algo yo creo que falcao está en busca de un legado está en busca de que cuando sus hijos crezcan porque tienen los hijos bastante pequeños vean reflejado en su papá un hombre con carácter un hombre noble firme de palabra sencillo sobre todo sencillo de corazón pero por otro lado james james se está yendo y todo el país lo está diciendo y la mayoría se está yendo por el dinero no tanto por el prestigio ahora es muy pronto hablar de esto porque vamos a ver qué labor va a hacer él allá que tanto digamos tanta diferencia va a ser que no hizo en los equipos anteriores todos pensaban que era culpa de todo el mundo menos de james y yo iba a decir eso que que parte de la culpa lo tiene la prensa nacional hubo una época donde era imposible por un micrófono criticar a james era imposible porque se veía en ese entonces no la falta de calidad porque la falta la el talento de james nunca ha sido cuestionado siempre ha estado ahí que es triste por eso lo triste son las cosas de carácter las actitudes que él mostraba en la cancha a veces el deseo de ser el que ponía el pase y que metía el gol también algo en que o sea hoy en día menos posible menos posible que antes fuera de de quizás messi y ronaldo sí o sea él 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 se dejó llevar por su orgullo por su ambición y soberbia yo estaba hablando que a mí me parece lo que él está haciendo es un acto de sobre pero pero qué pasa es como la historia de ícaro no que voló estuvo muy cerca del sol y se le quemó se le quemaron la sala lo que pasó con james llegó a real madrid y yo estaba hablando de este tema con un ex jugador profesional y llegó a real madrid vio la vida el estilo de vida de jugadores como cristiano ronaldo y servidor ramos dos jugadores que disfrutan de la vida nocturna eso no es noticia del prestigio muchos lo saben ronaldo a ronaldo le gusta ir a la discoteca ronaldo le gusta los modelos las modelos bueno él tiene él tiene su también su compañera que por mucho tiempo no 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 pero tiene sus canitas al aire pero hay jugadores en real madrid que disfrutan de la vida nocturna de madrid que es espectacular pero me han contado y james vio ese 10% y lo replicó pero no replicó el otro 90% que ronaldo lo tienen con una dieta tan particular que ni siquiera se puede meter un boli queso sin que lo sabe sin que lo sepa su su cocinero lo que lo que hace lo que hace ronaldo en ese 90% como él se mata entrenando comiendo bien él merece las noches de rumba él se ganó ese 10% claro james quiso el 10% pero sin el trabajo sin el sacrificio en vez de pegarse el sacrificio la disciplina de los jugadores lo que se le pegó fue la vida nocturna de exacto o sea los malos hábitos y es que era difícil encontrar el equipo a james porque james no colaboraban en qué sentido en que no se quería bajar el salario bueno hagan lo que sea pero yo mi salario me lo respetan que por terco por terco mira él se va a ganar 7 millones de euros por temporada o sea casi hizo un contrato por un año nada más y dura 9 meses 9 meses la temporada 9 meses 31 mil millones de pesos el equipo al rayán allá en en catarro son 12 equipos y al rayán actualmente se encuentra en el puesto número 10 apenas de la ley y daban un impulso con dos puntos cuántos partidos van van apenas están empezando llevan tres partidos ok en en españa en cambio el rayo vallecano está en el quinto lugar llevan seis partidos o sea seis fechas diputadas y está en el quinto lugar con diez puntos el líder tiene 14 que es el atlético y no hay si y y da vergüenza cuando tú miras los jugadores grandes es porque han llegado jugadores grandes a la liga de catar pero la edad de esos jugadores raúl llegó ya de viejo xavi ya de viejo cero berto también o sea todos estos jugadores importantes que han llegado a catar ya estaban prácticamente retirados retirados será que se va a retirar temprano a lo mejor hasta se lanza para algunos él ya está no está retirado para algunos él ya está retirado con este este cambio será algún para algún se retiró solito yo sí creo que eso ya quizás es un poco exagerado le explico por qué lo que necesita james si no quería bajarse el sueldo me parece una lástima que no se fue a porto a todavía jugar en una liga si en una liga más competitiva jugar en champions sí claro él esperó demasiado para gestionar su transferencia su ficha de por eso le tocó irse a catar pero al fin y al cabo lo que necesita james es consistencia necesita jugar especialmente con el mundial del próximo año entonces en este momento no es que tuviesen las grandes ofertas para la para él pero habían habían pero hubo ofertas pero las perdió entonces sí por esperar mucho exacto por ser ya en este momento no tenía nada y tuvo que agarrar lo que tuvo que lo que digo es que es estratégico porque james va a poder jugar consistentemente en catar no hay nadie que le quita el puesto en esa liga esperemos que sí porque bueno vamos a ver si se mantiene retarlo el hombre está en el país donde se va a hacer el próximo mundial la ventaja y sabemos que que a rueda no le importa la liga no le importó que a cual liga a cual liga hablamos cual liga hablamos no de de todas porque rueda convoca jugadores de china convoca jugadores de arabia no está no está fuera de la realidad que él convoca james jugando en catar de pronto vio la oportunidad ahora como ahora este año de cómo se dice de twitch de comprar una nueva consola para hacer sus en vivo nuevas cámaras un nuevo computador o estudia psicología en catar es un desierto dos comentarios con influencer y ayuda a mucha gente dos comentarios que yo escuché sobre el tema james y el tema falcao el primer comentario fue de mister chip james se va a catar con tan solo 30 años aquí termina su carrera como futbolista y empieza su etapa como empresario tenía casi todo para ser leyenda y marcar época pero decidió mal y le faltó voluntad su entorno tampoco le ayudó enorme pena por tanto talento desperdiciado y pablo giral el de directv tenemos el audio donde hace la comparación entre falcao y james rodríguez pero antes de eso guti te voy a hacer una comparación entre los james va a jugar en una liga donde miles de personas murieron para construir los estadios miles de personas de trabajadores que fueron importados de otros países como la india paquitán que murieron como unos esclavos construyendo los estadios en catar falcao está jugando en un club donde el barrio es el que abraza ese estadio donde cuando tú estás en ese estado lo que tú ves son los mismos edificios donde viven los hinchas no es una vista bonita no es nada es el barrio ahí para mí eso ya es suficiente en la comparación y falcao lo escoge escoge ese club humilde para terminar su carrera y para terminar como un príncipe por eso las grandezas no se encuentran en las posiciones sino en la calidad la humildad el servicio y el carácter y nos deja un mensaje claro y es que falcao va a terminar su vida en madrid porque en madrid es donde él ha sido ha tenido su mejor rendimiento así es además el ama esta ciudad bastante bueno y además de eso falcao no 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 vamos a escuchar el audio a ver qué es la comparación no la ambición las ganas de seguir creciendo progresando mantenerte activo mantenerte diciendo protagonista falcao la contra cara james fue a catar tema económico asegurarse económicamente falcao quiere seguir jugando donde pueda competir y mostrarse una diferencia abismal no me hablen más esta es una discusión que se terminó no hablemos más de falcao james hablemos de falcao y después james hablemos de falcao y después james y no no lo digo solamente por los goles de hoy o de estos días está en rayo vallecano sino por bien una frustración grande en galatasaray no le fue bien sin embargo barra yo vallecano va al banco entra de rato y sin embargo hace goles pero es la ambición es las ganas así es y ahí lo debemos dejar mateo yo creo que este tema en los actos los resultados hablan por sí son ahora con lo de falcao quién sabe quizás esto no es sostenible porque realmente falcao hay ha entrado como suplente no ha jugado un partido como titular todavía con el radio ha metido estos goles y en momentos muy clave de la banca como desde la banca y quizás este el futuro ya para falcao y a jugar desde la banca porque yo creo que cuando estaba en galatasaray porque yo creo que el desespero de falcao de salir de turquía era era mucho presión sobre él parece que su familia le gustaba mucho madrid le gustaba mucho madrid pero es que los hinchas turcos esperaban falcao llegar y y jugar todos los partidos y destrozar a la liga turca turca y para falcao si uno mira las estadísticas de falcao en turquía no era malas 45 partidos 20 goles el gol nunca se le fue sí pero la la parte física el desgaste físico entonces quizás también falcao ha tenido la la cordura y la inteligencia para reinventarse una vez más es que gana por ambos lados si está en una ciudad donde su familia le gusta estar y en este momento descansa y da todo lo que tiene y se recupera pero pero una comparación más y ahí podemos dejar el tema de james porque yo creo que yo hay gente que también está completamente ya agotado y cansado del tema james es fastidioso yo yo lo sé pero es importante analizarlo porque no nos cuenta mucho de nosotros como país como cultura y y vale la pena a veces analizar el último punto de comparación falcao cada vez que ha pasado por un momento difícil se ha reinventado en su manera de ser y su manera de jugar imagínate cuando no pudo ir al al mundial él él después en mónaco después de dos años difíciles donde estuvo en dos equipos ingleses después ganó la liga francesa con mónaco al psg al psg se le inventó como y ahora estamos viendo que ahora que su cuerpo ya no da más como antes que ya no juega los 90 minutos ya no te juega toda una temporada se está reinventando de nuevo él no sé no se asusta cuando ve un reto no se deprime no eso le eso es adrenalina mientras que james evita el dolor si lo evita completamente irse a catar es otra manera de evitar el dolor no y llegar por encima de todo el mundo como a él le guste